Hey, querida raza de Monterrey, Nuevo León, nos vemos este próximo lunes 20 de febrero en el Hotel La Quinta, La Rebelión, presente. No se lo pueden perder, mi gente, evento 100% confirmado, Monterrey será testigo de una gran sorpresa de La Rebelión. Porque ya saben, La Rebelión nace cuando el respeto muere. Monterrey, nos esperamos, la casa de daga y obvio de La Rebelión. Rueda de prensa y convivencia, artículos oficiales de La Rebelión y de todos los personajes ahí en La Quinta. Muchas sorpresas más, La Rebelión llegó para quedarse.